El camungo o pavo gigante de la acela, su nombre es el camungo, el camungo o pavo gigante de la acela. En parte las antenitas ya con unas cabecitas ya con unas antenitas para comunicarse con la de mar con el macho. Están tomando sol. Claro, y allá tenemos las capiobaras o ronzo que le consumen con la red gran del mundo, también son acuáticas. Allá también tenemos los lagartos, los lagartos negros y lagartos blancos, las tortugas también están dentro del lago, las tortugas acuáticas. ¿Más taricayas, motel o no hay? Motel hay poco, pero las taricayas son cantidades, lo que le he hecho a mirar son las tortugas acuáticas, las charapas, eso sí hay un cantidad más con las taricayas. Pero más adelante cuando apreciamos, más apreciamos taricayas, el camungo. Gracias.